Vamos, es tuyo, es tuyo. Venga, cojamos ahí roquetas, venga, open, open, open. Venga, ahí, coche, buena, buena, buena. Es tuyo, la tiene de la mano. Madre mía, la roqueta la que me está dando. Madre mía, madre mía. Madre mía, venga, se cojo las roquetas. Ay, ay. Vamos, vamos, ahí, no, fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, ahí, ahí, no, no, no. Venga, ahí, 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 ahí. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate.